¡Oh! ¡Eh, papá, oh! ¡Oh! ¡No hay mucho más de remueve, y te! ¡Oh, mamá, oh! ¡Oh, mamá, oh! ¡Oh, mamá, oh! ¡Oh, mamá! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Oh! 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 ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mamá! 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 ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Oh! ¡Oh, mamá! Tú sabes, muchas veces estamos en el mismo lugar y lo que yo veo, él no lo ve. Él no lo ve, claro. Y lo que tú ves, yo no lo veo. No es lo mismo. Tal vez por mi edad, yo no entendía la magnitud de lo que estaba pasando en el momento, ¿me entiendes? Por mi edad, un niño de 8 o 9 años, yo no iba a entender la magnitud de lo que estaba pasando. Pero sí, uno veía que se transformaba en otro ambiente, en otra atmósfera, ¿me entiendes? Ya el asunto que es así en el momento era más serio, ¿me entiendes? Ya tú no veías como que los muchachos de 16, 19 años tenían el control del gagá. Ya el control del gagá pasaba a las manos de los ancianos. Sí, de los viejos. Porque ya pasaba un momento más serio, ¿me entiendes? Es como tú sabes que ese canto es un canto legendario, que se cantaba sucesado, 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 sucesado. Cuando se cantaba ese canto, señores, tú nada más tenías que recogerte. Si tú no tenías atrás. En español, si tú no tienes, quítate. Si tú tienes, métete. Y lo que tú cojas allá para acá, tú eres responsable. En eso se volvía ese momento. Eso sí yo podía entenderlo. Y veía transformaciones de personas humanas volverse totalmente espirituales. Que había más respeto antes. Y hacían cosas. Pero tú ves a una persona agarrarse y la ves a una matejavilla sin piedad. Había más respeto. Y como meterse en un bucat y sacar el hierro, prendió en candela. Era como más cruda, bro, la religión antes. Sí, sí, no, no. En tiempo atrás era más cruda. Pero mira, para que tú veas cómo son las cosas. La última vez que nosotros vimos haciendo eso. Ese tipo de acciones. Fue en San Luis, acuérdate. Sí, que ellos nos llevaron al patio viejo. Al patio viejo. Al patio. Yo recuerdo. Fue en San Luis. Fue mi primera vez en San Luis. En San Luis. Y ahí. A cortebol. No vimos nadie volando. No vimos algo sobre el dique natural. Pero el ambiente se tornó natural. Sobre natural. Se transformó. Se transformó. ¿No me entiendes? Si dices, oh, pero si tú tienes, tú vas a ver lo que está pasando. Claro. Ahora el que no tiene no va a sentir nada. Exactamente. Porque no tienes que ver nada con eso. Es como que tú estés en la iglesia y diga el predicador, aquí es el Espíritu Santo. Si tú no tienes ese ambiente, tú no vas a sentir nada. Tú no lo vas a sentir. Él sabe lo que está diciendo. Exactamente. Él sabe a qué se refiere. A qué se refiere. Porque lo está sintiendo. Y en ese ambiente, eso es lo que se movía. Y tú, como por respeto, te acogías a ese momento. Venga acá, hay otro tema, bro. Antes que entremos contigo. ¿Por qué razón? Normalmente, ya refiriéndonos un poco, saliéndonos de lo profundo. Y diéndonos a la realidad que se está viviendo ahora. Últimamente, tú te ves en las redes sociales, ¿verdad? Y tú ves un sinónimo de ataque y de falta de respeto hacia los hermanos espirituales. ¿Ustedes dos, cómo ustedes entienden que eso se puede evitar? ¿Qué es el Vindeles? Está difícil, bro. Porque hoy en día, cualquiera tiene un teléfono en la mano. Cualquiera te agarra un teléfono. ¿Me entiendes? Hay gente que no sabe ni qué significa prender una vela. Están en las redes, mirando y opinando sin saber. No tienen respeto a la religión porque no lo han vivido. Yo no tengo tanto conocimiento porque yo era joven, joven cuando mi abuela en ese tiempo. Pero yo crecí en eso. Yo sé que eso, ¿me entiendes? Eso existe de verdad. Pero hay mucha gente que hoy en día, lo que lo han visto en las redes, tienen un teléfono y comentan cualquier disparate. Y empiezan a atacar a lo que realmente están haciendo. Porque yo puedo verte que tú hasta no te has montado. Es un problema tuyo, te respeto. Yo no tengo que estar hablando de que fulano. Tú está en tu casa. Si tú está en tu casa, tú puedes hacerlo en tu vida. El que tiene respeto con eso no vive en esa vaina. Diciendo que este no, que este lo otro. No. Esto es lo que pasa. Las redes es que tiene eso. Cualquier loco agarra un teléfono ahora mismo y comenta lo que sea. Bro, y bajo su percepción, ¿qué usted entiende realmente que se puede hacer para uno poder acabar con ese tipo de falta de respeto? Muchas veces los hermanos se van a los personales, se dicen cosas que no se deben. Le estamos llevando un mensaje malo a las personas que están fuera. Porque tú sabes que hay mucha gente que no son religiosa en sí, que no tienen un compromiso. Que tú digas, bueno, yo tengo un compromiso. Yo mato animales, yo pongo bizcocho, yo soy servidor, yo soy vaina. Ellos simplemente son espectadores. Y como que se están perdiendo. Pero lo que pasa es que hoy en día, bro, ya la gente no se trata de que fulano es brujo por su nombre ni nada de eso. Ya la gente hoy en día salió en las redes, ya sé. ¿Usted entiende? ¿Es lo que pasa? Es verdad. Pero hay muchos que todavía se mantienen bajo perfil que si usted no lo publica, por ello ellos no van a salir en redes. Exactamente. Si es por ello. Sí. Pero ese sistema de, tú me dices y yo te digo, está difícil de controlar. Está difícil de controlar. Sí, bro, está muy difícil. Bro, ya usted mencionó a su abuela y todo el mundo sabe que usted tiene un hermano que es un gato. Sí. Y acá ahora mismo se ha mantenido bajo la norma del respeto. Pero me gustaría, si usted tiene una anécdota, una historia que usted nos pueda contar y compartirla con nosotros, los vetorianos. Si usted supiera que yo me acuerdo de una vez un señor que le llamaban Elías allí en Lechuga. Él vivía como a dos casas. Un señor muy respetado allá. Yo tengo un tío que hoy en día está en Nueva York. Él dice Mondesía, hay muchos que lo conocen. El que es de Lechuga me va a estar oyendo y sabe de quién yo estoy hablando. Ese señor era muy respetado allí en Elbatey. Y el tío mío era pelotero. O sea, pelotiraba duro. Y él un día le dio una pedra a un perro negro. Perro que él vio en la calle tarde a la noche. Le dio una pedra. Y al otro día ese señor fue allá, del tío mío. Y le dijo, dígale a su nieto que no es todo lo que él ve en la calle, él tiene que tirarle piedra. Ay, mi madre. ¿Qué significa eso? No, no, que era el hombre. Ese no salía de noche, ese tío, hombre. Que tú el que es de Lechuga sabe de quién yo estoy hablando. Mondesía, Elía, Braulio sabe de quién yo le estoy hablando. A Doni, hermano, Braulio. A Doni, nosotros lo conocemos como A Doni. Nos criamos juntos. Eso yo nunca lo he olvidado, bro. Wow. ¿Me entiendes? Esas son algunas de las cosas que uno ha vivido. De las tantas cosas que pasan. Y hablando de los prilleteantes, ¿qué tipo de experiencia usted tuvo con algún prilleteante? Yo era chiquito, pero yo veía mucha vaina, bro. Yo veía, era como cruda. Porque yo me acuerdo una vez que yo vi a la abuela mía, mire, bro, con un gallo así, mire. Arrancándole la cabeza con la boca a un gallo. Son cosas que casi uno no la ve. Ya uno no la ve. ¿Me entiendes? Ya la gente se va a lo más sencillo. Y ya. ¿Me entiendes? Muchas cosas. Que yo estaba pequeño en ese tiempo. Yo más ahora estoy viviendo así. Yo personalmente que puedo tener esa participación con mi hermano. ¿Sabes? Pero en los tiempos de atrás uno veía y hasta lo mandaban para adentro. Y le iban y le untaban lo que le iban a untar y váyase. Porque uno era muchacho. No te daban esa participación de que así full. Como ahora que cualquiera estaba metido en todo. Correctamente. ¿Entiendes? Pero ustedes se han fijado que ahora, anteriormente, todavía tú no salías en el gagá. Pero era un compromiso tú y un gagá. Sí. ¿En qué sentido lo digo? Si tu familia en tu casa no te preparaban. Era muy difícil. Exacto. No, no te permitían. No te permitían si tú no salías preparado. Y pasaba y cae al frente del gagá. Pero ¿y qué pasa ahora que todas esas cosas han cambiado? Pero ahora a la gente le perdieron el temor que se le tenían. El misterio que tú le tenías a los cuadros. Yo recuerdo que una vez, hay una tía mía que me voy a reservar el nombre. Porque ella, yo sé que a ella no le gustaría que yo la mencionara. Está en los caminos, señor. Eh, sí, más o menos. Coño, tanta maldad que dices. Que vagabundería. No, no, ella era buena. Ella era buena. No, hombre, no. No le encontras. No, no, ella era buena. Ah, pues la tía mía la mala. Los tuyos son santos. Oye, yo recuerdo una vez que mi tía tenía unos cuadros, bro. Sí. En su casa. ¿Qué pasa? Había una habitación especial para esos cuadros. Y yo vivía dentro de la casa. Y yo nunca entré a esa habitación. Y un día por error, oigan bien, un día por error, la casita estaba abierta. Y yo duré como una semana con esa imagen y no dormí. Y ahora yo veo los muchachitos, no hacen, te faltan el respeto. Como que nadie, nada. Si tienes que patearte los cuadros, te los patean. Y los jueves santos en mi casa, los jueves santos, allá todo el mundo debía que darle un baño. Si tú no te daba ese baño, tú no podías salir. Tú no podías salir. Enfrento a un guardia, tú no podías. Toda la familia, los jueves santos, usted tenía que darse un baño para poder ustedes salir para la calle. Y era obligatorio. Y había otra cosa, señores. Hay algo que ustedes no saben que se lo voy a revelar hoy. Anteriormente, los viejos que sabían de brujería en sí, no tenían teléfono. No, no. Y cuando un señor iba para tu casa o alguien iba a visitarte, ¿tu papá o tu abuelo sabía que esa persona iba para tu casa? Sí, es así. Yo recuerdo a mi abuelo una vez, señores. Cuando yo era niño, nosotros vivíamos en un batey, en Magdalena. Saludos a mi gente de Magdalena. Todo el mundo sabe que yo soy de Magdalena. Que yo soy bateyero. Bateyero. No, y el que me diga bateyero y cree que me va a ofender, se equivocó. Se equivocó. Yo vengo de un batey. Y yo recuerdo, mi abuelo, él estaba sentado y se comunicaba una mariposa, cualquier cosa extraña que él veía. Él decía, bueno, por ahí viene una gente. Sí, la mariposa era símbolo de que iba a llegar una gente. ¿Tú llegaste a vivir también? Claro que sí. En estos días había una mariposa en mi casa y yo me acordé de eso. Yo dije, viene una visita. Es verdad. ¿En el techo de la puerta ahí? Oye, otra anécdota. No, espera que pase esto. Señores, esto es un ambiente libre. Por eso hay mucha interrupción. Esto es en vivo y en directo. Oye, hay una anécdota que a mí me pasó, bro. Nosotros tocamos un tema el otro día sobre las brujas. Señores, yo tuve una experiencia, yo personal, con una, en un batalla. Y yo recuerdo. Pero especifica, con una bruja de esas que chupan. De las que vuelan. Vamos a ponerlo más fino, sucionan sangre. Exacto. La de la escoba. De las que chupan sangre. Yo tuve una escoba. ¿En qué anda una bruja ahora mismo? En bacanería. Ya no se ve. ¿Pero tú tienes que usar la escoba? Ellos dicen que los muchachitos son muy malos. No se van a chupar esa sangre. Ellos dicen, no, los muchachos del diablo son muy malos. ¿Para qué les voy a hacer ese favor? Oye, oye lo que me pasó. Que lo mato la policía. Exactamente. Llegó esa vaina en la madrugada. Señores, primera vez que voy a hablar eso. Yo vi que traspasó la puerta. Yo lo vi. ¿Qué pasa? Yo me dormí. Yo me dormí. En el momento que traspasó la puerta, yo me dormí. Pero ¿qué pasa? Mi mamá queda despierta peleando con el pájaro. Oye, bien, peleando con eso. Yo no sé lo que pasó porque mi mamá no me lo explicó. Al otro día yo me levanto. Yo escucho a mi mamá diciendo lo que le sucedió. Mi abuelo vivía en un bate que le dicen Ramón Gordo. Mi abuelo no sabe nada de lo que está pasando. ¿Y usted sabe lo que sucedió? Mi abuelo se apareció en la mañana. Y le dijo a mi mamá que había visita. Había vaina extraña. Había vaina extraña. Y agarraron, me prepararon, me bañaron, me sazonaron, como decimos. Y problemas resueltos. Ya esa, 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 esa. Esa, ¿cómo le puedo llamar? Como ese suto, esa, 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 esa vaina de, 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 de. Ese suspenso de la brujería ya no existe. Ya no se siente. No es lo mismo. Pero yo lo que le quería preguntar a ustedes, en base a ese mismo tema. En casa de campo, ¿se mete una bruja chupada? No, la bruja no llega. El poder de la bruja no llega. Hay mucha seguridad. Del puente para acá, yo pienso. Pero, ¿qué pasa? Que nada más el pobre con pobre. Pobre con pobre. De lo velico para acá. Diablo, sí, de verdad. Eso es raro, bro. Según tu experiencia, bro. Eso es algo raro. No, porque yo, vuelvo y le digo, yo no he tenido, di que, tanta experiencia así. Porque yo era muy joven. Cuando yo vivía en Batey, la muy joven. ¿Tú nunca, tú nunca lo escuchaste, di que una bruja es un jardín? Porque yo salí del Batey al ocho años. Di que una bruja es un jardín. No tú no escuchaste eso. Yo me acuerdo que le tiraban sal, bro. Sí, sí, sí. Cuando se sentían cualquier vaina, le tiraban sal. Mi abuelo la agarraba. Mi abuelo llegó a agarrarla. Pero uno no sintió tanto eso. Porque en mi casa, desde que yo nací, siempre, ¿sabes qué te preparan? Digo, tú naces. Siempre habito, ¿me entiendes? Gente que bregan con mi terreno y uno no llegó a vivir todo eso así. Pero hay un problema. Que cuando ustedes están bregando realmente con la espiritualidad, ustedes son los que más le tiran. Que más le tiran, sí. Lo que pasa es que tú como niño, no había esa participación. Tú no tenías esa participación porque tú eras un muchacho. Sí, era muy muchacho. Pero los viejos están peleando, comando. Los viejos saben. Están peleando. Están peleando. Tú mismo, tú tienes pila de anécdotas. Con viejos, con cosas que yo decía. Bro, y que también se tenía más respeto en esos tiempos de antes. No, ese fulano. Sí. ¿Tú entiendes lo que te digo? Ese hijo es fulano. No todo el mundo tenía su apellido. Ya se sabe. Ese hijo es fulano, ¿no? Con eso. ¿Me entiendes? Y ese batey. Usted sabe que lechuga es un batey pequeño. Todo el mundo se conoce ahí. Ven acá, bro. Ya que usted es de lechuga. ¿Usted es de allá? Sí, pues yo salí a los ocho. Yo, a los ocho años yo salí de allá. Y yo me mantuve yendo y viniendo. Pero no dure tanto allá después de grande. Bien. Pero me gustaría hacerle esa pregunta. El otro día tocamos el tema en el conversatorio pasado, como dice Dominic. ¿Y es por qué lechuga en un momento se convirtió en el epicentro de los... De los batey. No, no, de los conflictos entre los gagás. Ah, entre los gagás. Sí, sí. Yo viví un momento duro en lechuga. Porque, por ejemplo, tú... Hay un gagén guerrero y se encontraba dos gagás. ¿No peleaban comando? Pero en lechuga, sí. Pero si se encontraban en lechuga, peleaban. ¿A qué venía eso? No, en verdad, no sé. No sabría cómo explicarle. Lo que pasa es que lechuga se convirtió como en la capital de los batey. Ok. Ahí frenaban como todo el mundo. Y todo el mundo quería como sobresalir más que el otro. Y no como que se convirtió. Era. Y es. Es. Exacto. Yo estaba allá, lechuga era ausente y la pasábamos. Un ejemplo, un guaymate ausente, un liguele ausente, un magdalena ausente, no va a ser igual que un guasabal ausente. Ni un batey normal. No. Porque tú sabes que es que guaymate, ¿qué es el guaymate? La capital de todo el batey que está alrededor. Sí. De todo el mundo, ¿dónde tú te mudas? De peligro a guaymate. De guaymate, sí. De del 28 a guaymate. De ahí es que tú haces el kosovo y vienes a la ciudad de la Romana. Vienes a la ciudad de la Romana. Entonces, ¿por qué tú estás en guaymate? Ya tú eres un tigre. Sí. Ya tú eres una chilena, ¿me entiendes? Sí, ¿verdad? Tú eres una chilena. Exacto. Ay, mi madre. O tú estás vinculado a sustancia prohibida. Ay, Dios mío. Sí, porque lo batey... Lo batey yo no había eso. No, antes no había eso. ¿Marihuana? Ahora hay de todo ahí. ¿Qué es de sustancia prohibida? No había... Ahora cualquier concote saca, me baila. No, lamentablemente los extranjeros están consumiendo más marihuana o sustancia prohibida, como tú le quieres decir, que los nativos. Que los nativos. O sea, refiriéndote cuando tú dices extranjero a nuestros hermanos. Sí, porque lo que radican a los bateos son haitianos, en su mayoría. Es muy difícil ver un venezolano. Sí. Es un italiano. Es un italiano y que todo hay que dar agua a salvar. No lo he visto. No lo he visto. Entonces, lamentablemente sí, los bateyes ya se han transformado. Y a veces tú sabes que yo cometo un error. O lo cometía. Ajá. Y decía que la religión cambió. Que ya de que se perdieron todas las cosas bonitas, la esencia de la religión. La religión no se ha perdido de eso nada. No se ha perdido. La religión ha crecido. Ha crecido demasiado. Entonces, los dinosaurios como nosotros, que venimos de atrás, que nos gustaba las cosas de que radicales, es cruda. No hemos encontrado con esta vaina, que todo se basa en la religión. En las redes sociales, tú me dices, yo te digo, ¿quién tiene más poder? Ya no es quien nos va a encontrar un calfú. Es quien tiene más poder. Las almas. Económico. 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 Al material. Sí. Y no es que la religión ha cambiado. Ahora, lo bonito sería decir, la religión se ha cualquilizado. Exacto. ¿En ese término? Pues, porque se han metido todo tipo de gente. Oh, tú puedes controlar que se metan las religiones. Todo el mundo es brujo. Tú no puedes controlar. Bro, cualquier es brujo. No, yo quiero ser brujo ahora mismo. Coge para una botánica, comprar cuatro cuadros. Perdón, déjame ponerte lo sencillo, Giovanni. Nos lo estamos planeando en un evento. Sí. Masivo, antes de Semana Santa. Sí. En ese evento no vamos a poder decir no entre fulanito. No vamos a poder. O no entre un amarillo, o no entre un blanco, o no entre un marrón. O a una fiesta, a ver cuántos brujos tú vas a recibir. ¿Me entiendes? Entonces, tú no puedes controlar eso. Ahora, los que tienen sincretismo, ¿qué es lo que deben hacer? Cuidar la religión que tanto le ha dolido. La religión, coño, ¿qué hemos levantado? Si yo, si eso ofende, o no sé si estoy mal. A mí me han querido recibir en lugares que yo he llegado. Y yo no soy brujo, me voy a reservar los lugares. Ok. A tengagá. Si usted sabe, si usted tiene que saber que yo no soy brujo. Sí, pero... Usted no me puede recibir en un patio, bro. No. Yo no soy brujo. No, no, pero hay un detalle. El recibimiento real tiene, para mí, tiene otro significado. ¿Qué sucede? Cuando yo vengo, te invito a una actividad espiritual, sea un prille o un gaga, y tú llegas a mi patio, y yo te estoy recibiendo. No por el simple hecho que tú seas brujo, es si no por lo que tú cargas. Dándole bienvenida al linaje. Ya es otra cosa. Sí, dándole el bienvenida, y haciéndole ver que lo que tú trajiste es bienvenido. Pero también, lo que se ha mostrado mucho, es que a los que reciben son a los brujos. Eso es lo que siempre yo vi. Existe el casismo, realmente. Si tú, es una pena, pero hay un detalle, que tú sabes que tú, como dueño de un gaga, de un prille, tú no vas a conocer a todo el mundo. A todo el mundo, exacto. Y más o menos, mucha gente ha dicho, ah, pero Giovanni, que a mí no me reciben. Es que posiblemente el dueño de la actividad no te conozca. No te conozca. Eso tiene que ver con la popularidad que tú tengas. Exacto. ¿Me entiendes? Esa es mi opinión personal. Tú sabes que a veces, en antes, a veces no, en antes te recibían por el linaje. Por el linaje, lo que acabo de decir. ¿De dónde tú vienes? Exactamente. No quién tú eres, de dónde tú vienes. Exactamente. Qué tú representas. Exactamente. De quién tú eres hijo, de quién tú, ¿me entiendes? Exacto. Por eso te recibían en antes. Porque sabían que espiritualmente tú aportabas algo. Aunque no subiera un cel en tu cabeza a comer o a resolver algo, pero espiritualmente tu esencia aportaba algo. Y eso se ha perdido. Exactamente. Por lo mismo que yo venía diciendo. Por la cualquierización. Ahora fácilmente reciben a un tipo que... Dijo un par de vainas en YouTube. Bueno, eso, se le pegó una frase, una vaina. O el popular. Este fue el que hizo el libro en vainas, en machenas. Está viral. Este fue el que rompió el que haga en Juan Gil. Es así. Y te reciben por eso, ¿me entiendes? Pero en antes era algo chulo. Y yo vuelvo y digo, yo lo decía en antes, dije, coño, la religión es tu, pero mentira, yo estaba equivocado. Y usted se fijaba que antes, bro, antes, los brujos más duros eran los que peor vivían en tiempo atrás. El brujo duro era el que peor vivía en un bote. Perdón, 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 perdón. ¿Qué mentira? No, no acepto eso. No, pero, pero, pero... No, no, yo voy ahí. Desarrollalo, si tú quieres desarrollalo. No, no, desarrollalo usted ahí. No, 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 haz tu punto primero. No, no, haz tu punto primero. ¿Quién es ese? ¿Para que dos mil no los desarrolle? Déjame explicarte. En Novotelli, el que tenía un motor 70... Era millonario. Era millonario. El que tenía una chiva era millonario. Era millonario, eso es. El que tenía una vaca era un hacendado. Diablo, loco, tú vas a hacer que yo me mate. No, déjame explicarte. Éramos miserables totalmente. Usted eran pobres. Usted eran pobres. Usted eran pobres. Entonces, ¿qué es lo que tenía el burrojo? El burro tenía un caballo. Un caballo, una muda. Era millonario. Y tenía chivo. Tenía chivo. Y tenía un conujo. Exacto. Que él nadie lo robaba porque él tenía la esencia del... Venga, hay una pregunta sobre ese mismo tema. ¿Realmente era peligroso ellos? ¿De que estaban preparados los solares? ¿De que tú no podías coger la chiva? No, conujo. ¿O era simplemente el mito, bro? Dígame. No, no, bro. Antes no, bro. Es que antes la cosa era demasiado diferente, bro. Había un respeto. Había un respeto diferente, bro. Había un respeto, pero tú no puedes hablar de respeto porque tú hiciste mucha. No, porque yo estaba respaldado. No, yo estaba respaldado. Yo estaba respaldado y yo abusaba de respaldo. Es que tú eres. Yo abusaba de respaldo. Pero para continuar lo que tú dijiste, hay muchas personas que dicen eso, a veces un error. En esa batalla, esa gente, un brujo tenía un 70 o tenía un caballo o una muda. Él era rico. Él era millonario. Era rico, es verdad. No todo el mundo tenía un caballo. Tienes razón. ¿Cuánto televisión estaba? Ande yo vivía más o menos. Bueno, en el momento yo venía creciendo. En mi casa nunca hubo televisor. Pero pobre, loco. No me sigas jodiendo con eso. Pero en mi casa ponían un bombillo. Pero yo vivía así. ¿Cómo? Pero yo vivía lechuga siempre ha visto luz. Es lo bueno. Entonces usted va a quedar a la capital. Sí, sí. Usted va a quedar a la capital. Mente, esto estoy hablando para que tú entiendas. Cuando la gente dice que el brujo era miserable, no era miserable de nada. Ahora, dentro de su comportamiento se veía una miseria. Una miseria. Pero el brujo tenía 300 pesos amarrado en una vaina. En una vaina. Y 200 pesos. No era cualquiera que tenía 200 pesos amarrado en una media. No, qué loco. Y la cadena ese de los seres siempre estaba amarrada en el macuto. Los brujos siempre han tenido cadenas. En mi tiempo, en mi tiempo. Pero hay un detalle ahora. El tío mío, que era el caballo de la casa. Él tenía un macuto y tenía mucha prenda. Oye, mucha prenda, bro. Entonces no eran pobres, bro. Es lo que estoy diciendo. Pero no se la ponían ni nada. Eso era de los seres. Porque no había necesidad. Exacto. No había necesidad. Ahora, un brujo está mal. Sí, no está mal. Un tipo que está trabajando día y noche. Exacto. Señores, en la muerte tienen que ver que ahora, lo que les sirven a los seres. A los seres. Con su esencia natural. Sí. Tienen propiedad. Tienen propiedad. Pueden estar pasando un momento como cualquier ser humano. Porque yo conozco muchas personas que han pasado un momento como cualquier ser humano. Y son pruebas. Y la gente le dice, coño, ¿y por qué tú sigas jodiendo con eso? Abandona eso. Él dice que lo otro. Y él dice, tranquilo. ¿Me entiendes? Y cuando llega el momento del coronado, el de la gracia, como ahora este 21, haciendo la invitación a todos los que tienen compromiso con la Virgencita de la Altagracia. La Virgen. Mira, y yo tengo un tema. Porque yo tengo un amigo o un querido personaje que renegó de Jesús. Entonces ahí la Virgen de la Altagracia se cayó. La Virgen María. Fluye ahí. ¿Cómo así? O tú entrevístate a Ramón Briste. Que renegó de Jesús. Salud, mi hermano. La Virgen de la Altagracia. Y entonces vamos al punto. Si Jesús desiste. Sí. La Virgen de la Altagracia. Bueno. ¿A qué pasase ahí? No, debe desistir. ¿Y a quién parió ella? Pero hay un detalle. Ella es grande porque parió a Jesús. No pasa otra cosa. No pasa otra cosa. Y fue concebida sin sexo. Es que tenemos que estar claro que como existe el mal, existe el bien. Pero vean acá. Hay un tema que me gustaría, señores, sin falta de respeto. Pero estamos hablando de Dios, ¿verdad? Dios, el creador del universo, buscó a María para que ella concibiera a Jesucristo, ¿verdad? Y viniera a salvar el hombre. No hubiera, uno de los diez mandamientos dice, no, no, no. No codiciará a la mujer de la misma. Del prójimo. Del prójimo, sí. Bien, bro. Pero, ¿y cómo tú me explicas a mí que María, siendo esposa de José o novia, vamos a decir, siendo novia de José, Jesús le eligió, antes que tú me conteste, Dios le eligió para que tuviera a Jesús. ¿Por qué él no cogió otra muchacha que no tuviera a nadie, que tuviera soltera y no tuviera a José en el camino? Bueno, si estamos hablando que dice, no codiciará, no codiciará la mujer del prójimo. ¿Cómo tú puedes explicarme que María, y según la historia, dice la biblia, que María tenía doce años, ¿o me equivoco? No, no tenía doce años. Entonces le fui infiel. ¿Cuánto tenía? No tengo dos datos precisos. No tenía doce. No tenía doce. No tenía doce. ¿Era mayor de edad? Tendría que sea mayor de edad. Bueno, ok, vamos a ver esa parte. María, según los libros apócrifos, señores. Porque uno debe leer la biblia y debe leer los libros apócrifos. Los libros apócrifos, búsquenlos para los que no saben, son los libros que no fueron reconocidos por los grandes apótoles. Esos son los libros apócrifos. Pero yo te pregunto, vuelvo a los doce mandamientos donde dice, no... ¿Deseará la mujer de tu prójimo? ¿O codiciará? No codiciará. Pero entonces, ¿cómo María, siendo novia, porque dicen que voy a decir novia, porque según la biblia, ella todavía no se había casado con José? Pero José se puso celoso. En un momento... Él dudó. Era un hombre, él dudó. En un momento Jesús necesitó la chancleta y ella dijo, dile a la peritura santo que te lo compre. Dijo, coño María, ¿qué hiciste? ¿Con el vecino? Exactamente. No, son cosas que... Yo lo resuelvo eso. Yo lo resuelvo fácil. Cuando tengamos la oportunidad de preguntarle eso a Dios, se lo vamos a preguntar. El único que puede responder. Yo me bajo la patada. No, no, porque son cosas mentidas, como que... Exacto. Es que lo celestial, un humano nunca lo va a entender. Sí. Sería algo incómodo, yo quiero explicarte algo espiritual a ti. Real, real. En mi esencia humana. No, y lo peor, señores, ustedes saben que estamos hablando en base a libros que fueron escritos por el hombre y que nosotros no lo vivimos. Sí, bro, pero si usted se fija... Tú puedes dudar. Si usted se fija, bro, todos los servidores de Misterio, cuando dicen cualquier cosa, dicen, primero Dios y después lo omiten. Después lo omiten, Dios realmente. Dios siempre va primero. O sea, como existe el mal, existe el bien. De eso la gente no puede tener ninguna duda. Exacto. Pero, Dominic, hablando del tema de Jesús, volvemos a Jesús. Según tu percepción, según tu percepción, ¿qué tú entiendes, respondiéndole a mi hermano Ramón Britis, qué tú entiendes, que realmente Jesucristo existió de la manera que dice la Biblia? Como espíritu. Sí, yo creo en eso, yo creo en eso. Ok. Porque es que si yo no creyera en eso, hay demasiadas cosas que tienen que caerse. Porque es que nosotros somos cristianos de Jesús para acá. Nosotros no dominamos cristianos. Entonces, si quitamos a Jesús del medio, tenemos que quitar un sinnúmero de cosas que al final del mundo se vuelve un desastre. Sí. Un mundo sin fe, un ser humano sin fe, es prácticamente yo van a instruir y vacío. Sí, eso es así. Ahora, como se torna la religión y como hemos tomado la religión, como que un grupito han atrapado la religión a su conveniencia. Como los rabacucos y esa gente. O sea, han secretado la religión. Esa gente no. Entonces, la religión prácticamente cristiana es una de las más jóvenes que hay. Llamado de los pentecostales, es una de las más jóvenes que hay. Sí. Entonces, tú tendrías que irte 3.000 años, 2.000 años atrás y abolir todas esas cosas. Entonces, no hay tiempo para esa vaina. Es mejor que el que le existió. Ok. Hay otro tema que me gustaría hablar contigo porque, señores, voy a hablar con Dominic porque explícale a los seguidores que tú duraste en el evangelio como 6, 7 años. 8 años. 8 años. Sí. Yo predicaba. Medicador, full. O sea, que usted tiene 21 demonios atrás más. No es que dicen. No, no es cierto. No es cierto. Eso es mentira. No, no es cierto. Pero usted ha oído eso, ¿verdad? Sí, bíblicamente. Es que hay muchas cosas que se dijeron en el momento que yo ocurriera y se le dijeron a un personaje específico en ese momento. ¿Me entiendes? Es como que tú digas, hay que abrir el mar Rojo, pero no hay que abrirlo ya. Hay lancha ya. Hay lancha ya. Exactamente. Hablando sobre eso. Es verdad. La historia de Moisés que dice que abrió el río Jordán era. ¿Fue real eso? No, está en la Biblia. Yo no lo vi ni tú lo viviste, pero está en la Biblia. Es que nosotros vivimos victoria. Ok. Y nosotros vivimos por fe y tenemos que creer en algo obligado. ¿Me entiendes? Y Moisés fue retado dentro de su peregrinada, retado. Ok. Que los que estaban con él le decían a esto, porque si tú sigues a Dios, a esto y a lo otro. Sí. Pero oye, lo que pasa, para contestarte el asunto de los demonios, cuando yo me convertí, yo era un tipo que vivía una vida desordenada, ¿me entiendes? O sea, yo era un tipo que tú me decías, vamos a llegar allí, hay que hacer esto, yo iba huyendo. ¿Qué pasa? O sea, cuando llego a la iglesia, la iglesia y el deporte me atrapan. Ya yo estoy buscando firma y estoy metido en la iglesia. Tengo que salirme de la esquina, del tigreaje, para no recibir un golpe, porque ya yo soy un producto que puede ser comprado en cualquier momento, porque quiero ser pelotero. Me salgo de lo que es el tigreaje. Y ya estoy en la iglesia escuchando debate, porque la iglesia es para debatir la idea. ¿Cómo debatir la idea? Hay muchos temas que se dicen, tú lo puedes entender de una manera, depende de la situación que tú estés pasando. En ese momento. Es tanta rúmica, tú y yo no metemos al cine, nosotros no metemos al cine. A ver una película. Y vemos la película. Y cuando nos preguntan, Giovanni, ¿qué tuviste de esa película? Giovanni, cuento una historia de acuerdo a su entendimiento. No, es fácilmente yo, eso no sirvió. Y no sirvió. Y cuento una historia tú también de acuerdo a tu conocimiento. Y yo cuento una historia de acuerdo a mi entendimiento. Por eso que a veces yo te digo, estamos haciendo algo y tú tratas de explicarlo. Y yo dije, no, no hay que explicarlo. Exacto. Como los otros días la gente de mi granja, de la organización de acá. Sí. Saludos a mis hermanos. Mio personal. A su loga. Que a ellos no hay que explicarle muchas cosas. Porque son gente de alto entendimiento. Sí. Que hacemos una relación. Un grupito lo va a tomar de una forma. Y otro grupo lo va a tomar de otra forma. La misma relación. La misma. Porque ellos van a asimilar de acuerdo a su entendimiento. Correcto. Y no está mal. Tú vas a entender la cosa de acuerdo a lo que te enseñaron. Y lo que te ha aprendido. En la iglesia yo aprendo a lo que es la tolerancia. Sí. Wow. Y salgo, yo tolero que tú eres loco, que tú eres loco, que tú eres loco. Tolerante, te volviste. Oye, yo soy tan loco que tú puedes ser el tipo más rico del mundo. Y no te saludo. Tú puedes ser el tipo más pobre del mundo, tampoco te saludo. Tampoco te saludo. Tú puedes ser el tipo más guapo del mundo, tampoco te saludo. O tú puedes ser el tipo más cobarde del mundo, tampoco te saludo. Ahora, si tú eres gente, yo te saludo. Social. Entonces, eso de que se meten 21 demonios, eso no es cierto. Sí, eso siempre. No, no, no. Eso se lo dijo una persona específicamente en un momento. A él, tú, a ti fue que te metiste ese demonio porque te saliste. O como que tú no lo desaprendas. Y tú no eres de su descendencia. No, no, yo soy de su descendencia africana. A mí se me maldijo con el color. Sí, lamentable. Hablando de ese tema en específico. O sea que realmente el negro, la piel negra, viene por una maldición de Dios realmente. O, pero cuando él abandona a su familia. ¿Quién fue que abandona a su familia en ese momento? ¿Tú recuerdas? O cuando estaban en el vuelto. Ok. ¿En el vuelto de Edén? ¿Tú cuando ves, muchachito? ¿Con Karin y Abel? ¿Con Karin y Abel? O cuando se empanta a uno y vuelve con tuyo respeto, estoy relajando. Y vuelve con familia. Vuelve con familia mestiza. Porque ya era maldito. Porque se fue en desobediencia. Pero hay un detalle, ya hablando, señores, nos fuimos profundos a tema del inicio de lo que se llama el principio de los tiempos. Pero, comando, si realmente era Abel. No, no, no. Empezamos primero. Era Adán y Eva. ¿Cómo se va Caín? Y vuelve con familia. Y vuelve con familia. Si nada más eran tres gente que había. Es que picó una hermana. Se puede decir que se juntó con una hermana. Con alguien. Él encontró a alguien. No había más nadie ahí. O sea, que ahí entra la metáfora realmente que Lili, que fue la primera mujer de Adán. Que fue Lili. Que ya, según ellos. Que no era Eva. O sea, que no, que no era Eva. Que la primera mujer de Adán, según los libros apócrifos, vuelvo y menciono. Búsquenlo en Google. Dice, relata en una ocasión que la primera mujer de Adán realmente fue Lili. Que quien es, quien es la mamá de Caín y Abel. No era Eva. Ok. Entonces, según cuentan también los libros apócrifos. Quien era Lucifer en aquella época, la culebra que representaba la culebra. Era Lucifer. Él, o sea, era un hombre, señores. Que la manzana, en realidad, no representa el pecado. No, no, perdón. El pecado orir. La fruta. La fruta. Una específica manzana. Exacto. Dice. El árbol prohibido. Exactamente. Dice que realmente no era ni una manzana. Era otra fruta. Por eso mamón. Una buena. No había tanta. Una buena. Exacto. Que hay algo que la gente no quiere entender comando. Que hay muchas cosas que se hablan de la Biblia. Se han hecho historias importantes. Pero la Biblia también, aparte de que habla en, ¿cómo le dicen? En parábola. En parábola. Hay muchas cosas que son metáforas. Son metáforas que se han vuelto importantes. Pero se dice que Caín Abel no era hijo realmente de Eva. Mira, coño. Yo no estoy en este dato. Te me metí un lío. Te le he mucho. Sí, sí. Te le he mucho. Luego, luego, tú te he endemoniado. Luego, tú te he endemoniado. Entonces, coincide. Porque si ustedes fijan. ¿Fue Dios o fue Adán que lo saca del huerto? No, fue Dios. Dios que lo ponía ahí. Dios fue que él puso a Caín cuando mató a Abel, ¿verdad? Vete del huerto. Él se va. Él se va de abandono. Entonces, viene con una descendencia de familia. Que ahí es que vienen los mestizos. Los mestizos. Que no habla tampoco de negro específico. No especifican el color negro. No, porque también el simple hecho de tener los ojos negros y el cabello negro. Y eran mestizos. Señora, no, fue muy profundo. Pero bien profundo, bro. Sí, lea. Entonces. Yo quería saber. Mi amiga, alcánzame realmente. De la edición del pecado. Vamos a un corte comercial. Un corte comercial. Volvemos ahora. Ay, no, pues. Pues bien, como le iba diciendo. Señora, volvimos. Volvimos. En una explicación. Ramón Britino explica. Que la metáfora realmente de la bilbia. Y que habla de el árbol de la vida. Representa a la mujer realmente. Que no es en sí el árbol de la vida, comando. El árbol genealógico. Él especificó claramente. Él habló claramente que el árbol de la vida realmente se hablaba simplemente de la mujer y el hombre. Pero tú sabes lo que dice la biblia. ¿Qué dice la biblia? Que era lo que me confortaba. Si confesara con tu boca y creyera con tu corazón, se resalvo. Wow. Ya tantas cosas que tú puedes añadirle a la biblia o quitarle. Ya son asuntos tuyos. Nada más tú confiesas que Cristo es tu salvador. Y lo metes aquí dentro de tu corazón, de tu conciencia. Y eso. Ya tú eres salvo. Tú no te cajas de tantas cosas. Ahora, señores, voy en defensa de los creyentes. De Jesús. ¿Tú te imaginas si Jesús no existe nada? Ellos no se han perdido de nada. Están viviendo una vida sana. Pero si existe, ¿nos jodimos? ¿Nos jodimos nosotros, entonces? ¿Entonces qué tú prefieres creer? Que existe. Y que sean felices. Vamos contra nosotros, señores. Vamos contra nosotros. Ya para culminar, todo el que crea en Cristo, como yo, que yo fui evangélico, bro. También, bro. Pero yo vengo de un sincretismo. No, tú eres como mujeres, loco. No, no, en ese tiempo yo era un enemigo. Sí, tú andas buscando mujeres. Tú me tenías odio. Claro, tú pibe en bacano. Pero por eso era, bro. No, que pibe en bacano. No, no. Es que en ese tiempo, bro, yo no tenía, porque yo lo que tenía como 10, 10, 12 años. El pibe en bacano. Él me odiaba porque yo, dentro de mi precariedad, yo era feliz. Era feliz. Uh, súper feliz. Y este... Una bacanidad, yo decía, coño, pero este tipo está loco. ¿Qué te lo perdí, ese dedo? Un tipo sin un peso. ¿Cómo están los dos en chancletas? Señores, yo era súper feliz. Y los pacientes me decían, tíralo. Vamos a tirar, le voy a tirar ahora. No, señores. Si yo le digo a este loco, es un amigo yo le digo, es un hermano. Para mí eran hermanos. No, no, somos hermanos. No, no, de sangre. Yo me di cuenta que ustedes eran amigos de infancia ahora, pero para mí ustedes eran hermanos. Ahí es que tú te das cuenta realmente quién es la persona. Sí. ¿Cuántos años nosotros tenemos comando? Pila, pila de tiempo, pila de tiempo. Toda una vida. Desde que yo salí del batey. Toda una vida. Yo tengo mis mismos amigos de ahora. Ven, 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 ven. Intégrate, intégrate. ¿Qué hubo? Intégrate. Saludos, buenas, bendiciones. ¿Qué es lo que mi bro? Bro, ve acá. Señores, ven, ven, se da de aquí. Ven, ven. Para que antes que nosotros culminemos, tú no hable de una historia, de algo que tú hayas vivido. Que tú hayas vivido en el batey. Señores, el brillo. Bro, preséntate. Un beso de Roma, ¿verdad? Un beso de Roma, ¿verdad? Ay, mi hermano. Hermano del brujo, Carlos Dillán. Ay, mi madre. Ay. Bro, una vivencia que tú hayas vivido en el campo, donde sea, a nivel espiritual. Señores, saludos y bendiciones a todos los evangélicos. Lo quiero. Es simplemente percepciones y preguntas y dudas que uno tiene. Pásámoslo de nosotros. Bro, tú sabes, yo soy un chamaquito que va subiendo a Oreo. Camarón, dime, ¿cómo se ve él? ¿Se escucha? Se ve blanco. Ok. Llamativo. Mira, tú sabes que uno viene subiendo a Oreo, y eso son cosas muchachos, pero el bien existe y la maldad también. Real, real. Yo me acuerdo una vez sobre un pleto con un lechuga. ¿Tú lo viviste? Yo lo viví en calle propio. Yo estaba ahí. Bro, préteme el micrófono para que él pueda relatar. No mencione los nombres de los cagá. ¿Qué fue lo que tú viviste? Yo viví eso en calle propia. Tú sabes que uno estaba ahí, chamaquito al fin. Mierda, qué bo. ¿Y qué tú hiciste en ese momento cuando llegó eso? Nada. Gozando a mi cagá, Ibai, en ahí. Hay una persona que con un pote le tiró un agua a otro, y el otro le dio un machete. ¡Coño, yo estaba ahí! Ya yo sé que eres hoy, ya yo sé que era de esos. Ya, yo estaba ahí. El que le dio el machete a un flaco. Sí. No mencione el nombre. Y nada, todo frío, esa vaina, esa agua duró como, alrededor de como dos meses en el batey. Y la guagua de un gaga, el que me hace un nombre, le dio a un palolú, que está por, con Juan Quincito, el transformador, le dio un boludo lechuga como por dos semanas. Y nada, y ya tú y Chávez, estamos a ti, ¿qué es lo que? Tranquilo, señores, acabamos de recibir al brillo. ¿Y te acuerdas de la caoba o el brillo? La caoba. ¿Ah, tú tienes una historia de la caoba? No, no, no. Porque por ahí nadie podría pasar, bro. No, no, no. Eso era otra cosa también, la caoba o el lechuga. ¡Todo teóxico! ¡Ay, mi boludo! Ese es un sitio que tú no podías pasar. Está bien, mi boludo. Señores, yo te sabes, estamos en vivo, tú en vivo, tú en vivo. Bro, ya para hablar y culminar el tema sobre este podcast que acabamos de hacer, y queremos agradecer a cada una de las personas que se quedaron ahí. Recuerden, activa la campanita, danos a seguir y compartir nuestro contenido que nosotros, y lo que ustedes entiendan que nosotros les vamos a hablar, ustedes nos avisan, creo que te estuve el pene y vamos a romper. Vamos a fluir. Bro, ¿qué le gusta más a ti, a Domini? A los dos, los voy a comprometer. ¿El gagá de antes o el gagá de ahora? Antes que tú me contestes, recuerda que tú andabas kilómetros a pie. No, pero oye, lo que pasa. ¿Cómo empieza Ghetto? Ghetto empieza a engagar el bambú y tatú. Pues yo me he fijado todo el tiempo, tú buscas la manera de humillar. No, no, yo te voy a decir. ¿Cómo empieza Ghetto engagar el tatú? Cuando tú vienes y me dices, vamos a levantar una consigna que diga Ghetto gagá, tío. Tú te burlaste. Yo dije, no, loco, eso no lo digo yo. Él te burlaste. ¿Ghetto gagá, tío? ¿En medio de un canto? Sí. ¿No, porque nosotros éramos un pi, un pi? Sí. Nosotros te damos un futuro con las 13, tú puedas tener lo que tú quieras. Nosotros te damos un futuro con las 13. A los dos, mi gente de las 13. Oye, para mi percepción personal, señores, vivimos uno de los mejores momentos, luego que pasamos también a Bermejo. Un saludito a una que ha sido malagradecida. ¿Cuál es? Mercedes. ¿Hace Pile Fiat y no me invita? Ya lo, Mercedes, tú eres mala. Mercedes, te quiero. Machi. Pile Fiat y no me invita. Algo decirle a Machi, 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 métete a regidor de Guaymate, que tú lo vas a controlar. Yo me mudo para allá, para votar por el Machi. Pues bien. Fluye. El gagá, adelante, es un gagá de sentimiento, todo el mundo lo sabe. Es un gagá porque yo soy de ahí, yo puedo representar lo que es de ahí. Tú estás hablando, me llegó a la memoria, igual que los solares de Piedra Linda, de Villahermosa. Que se venden por sentimiento. No por método, no por sentimiento. Cualquier loco te pide dos millones, es un millón más a un deje, ¿no? No, y también. Ciento y quito a menos. Más compromiso que otra cosa. Dos millones. ¿Va, bro? Más compromiso que otra cosa. Ahora voy. Pero todavía no quiero una chispita a ese gagá de adelante. Sí. Tenemos el gagá de San Luis. El gagá de San Luis. El negrito picante. Que yo, el negrito picante. Yo creo, a nivel de gagá, señores, lo digo públicamente, al nivel de gagá de San Luis, no va a haber. No, no, no. No creo que haya, porque si ya en este tiempo, en este tiempo, no ha llegado un gagá que lo suplante al nivel de ellos. Al nivel de ellos. No le responde a nadie, comando. Porque él no debe. Él sabe lo que tiene. Y la gente de San Luis no deben defenderse. Exactamente. Den música, que eso es lo que ustedes saben. Hacer música. Señor Salicero, ustedes tienen ahora mismo, en su mano, uno de los gagá más emblemáticos del país. Ya, yo pensé que te iba a decir el mejor. Diablo, tú eres un caballo. Si dices el mejor, te saco del bloque. Ahora sí. Ahora, la esencia del gagá. Pero hay un detalle, hay un detalle. Debemos agradecerle inmensamente a Betén Cazón Fé. A Mondi Fé. Por el nuevo ritmo. Sí. A Gambao. Gambao. También está por ahí Jan Bávaro. Jan Bávaro. ¿Quién más está haciendo ese tipo de música? Por ahí yo vi los otros días un gagá de acá, de ahí atrás, de Julio Tillán. Tiene un sonido ahí, cualito a Betén, yo pensé que era Betén ese gagá. No, 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 saludo a ese ungá de aquí de la Romana, Julio Tillán. Sí, me gustó ese ritmo, bro. Porque estamos hablando, oigan bien, dentro del género del gagá, en la parte de San Luis, no tiene competencia. No, no tiene competencia. Eso, 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 nadie se puede poner guapo. Hay otro por ahí, bro, también, que no se queda, el del Seibo, que no sale, pero que va a los eventos. Diablo, ay, Dios mío, Twitter, perdóname. Twitter, este es la máxima también. Emblemático, señores. ¿Quién fue quién? ¿Quién fue quién? ¿Qué hay que darse la Peter? Después del gagá de Moreno, porque era Moreno, saludo a mi papá, Moreno Criminel, quien revoluciona la música. Es Peter, un dominicano. Sí, sí. Un dominicano, señor, un dominicano. Son blancos, todos los tocadores. Otro ritmo al estilo de ellos y revolucionaron. Pero yo lo que quiero que se entienda. Y a mí no me explica mucho, porque la gente se cierra. Debemos hacerlo a veces. La gente se cierra. Hay que educarlo a veces. Tú pones a un ritual y no tiene competencia. No tiene, es verdad. Porque lo que ellos hacen, no lo hace nadie. No tiene, no tiene. El sincretismo, la música, no lo hace nadie. No, no, no tiene. La forma, oye, son de los pocos gagá que tú le ves el frente. Loco, yo ando en Semana Santa, no loco te estás hablando. No, yo, no, es que tú vienes de la caña. La mayoría de los gagá ahora tú no te ves el frente. Estás todo el mundo viviendo Romo. Tienes un sinnúmero bacano delante del frente. Sí. Que te está para lo mayor. San Luis no. Tiene su bandera. Y tiene su frente. Su frente. Ahí viene un gagá. Ahí viene un gagá. Y hay una cosa. Es uno, Bleu, principalmente. Es uno de los dueños de gagá. Que cuando hace una seña, todo el mundo se paró. Se paró. Él lo pasa así y todo el mundo parado. Es que él tiene un frente. Bleu ni se ríe cuando está en un gagá. Pero a mí me gusta ser democrático. Salúame, hermano Bleu. A mí me gusta ser democrático. Ajá. El gagá, para mí, para mí. Sí. Mejor vestido que tiene tiempo dando la mamacita. No, no, ahí es boca chica. El gambi. El gambi, sí, sí. El gambi. Oye, yo no sé cómo que esa gente lo hace. Sí, sí, sí. Pero el frente del gagá. No, no, hay como cinco tigres que está Cristian y el grupito de Cristian que lamentablemente, señores, a nivel de vestimenta hay que darse. Giovanni, escúchame, dame más una mención. Señores, si hay un representante de la brugada aquí en La Romana. Que no busque. Coño, déndonos tu apoyo. Le estamos dando fuerte esta vaina. No, 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 que nosotros dejamos de beber, consumir whisky. Whisky, extranjero. De verdad. Para meternos en la patria. Sí, sí. Esto es la patria, doble reserva. Y bueno. Señores, la nobleza, la nobleza de este licor. No tiene nombre. Pruébenlo. Y seguimos con todo aquí en La Romana. Que no busque. Sigan la página de Ghetto Gagá. Esa es la vuelta. Y en YouTube Giovanni Ghetto. Y hagamos de la caja de esa vaina. Pues bien, siguiendo en el tema. Hay otro grupo que se eviten bacanísimo, que no lo hemos mencionado hoy. Y el gagá de Miguel Ángel. Y el gagá en la treta. Sí, sí, en la treta. Pero hay un chico en San Pedro que brea como con moda. ¿Con moda cuál? Y andaba con Mondife. Ya. Él y yo nos seguimos en redes sociales. Coño, ¿cuál es ese? ¿Qué lo que le hace? ¿Qué lo que le hace en el principio? Él me da como con moda. Yo veo muchas fotos en moda. Te hago un pecado, yo no salgo el nombre de ese muchacho. Salió con Mondife este año. Se tomó fotos contigo cuando lo vimos en un batalla ahí, antes de San Pedro. Coño, ¿cómo se llama este muchacho? Está bien, Edu. ¿De dónde es él? ¿De San Pedro? De San Pedro. Morenito. Morenito él. Coño, diablo. Se le cuerno. Él tiene como un agustín, no sé, árbol. Ya, yo creo que él sé quién es. Wow. Impecable, el tipo se llama impecable. Sí, yo sé que él prepara muchos eventos espirituales. Y salió con Mondife este año, el año pasado. Pero mientras tanto, señores, hay un tema que nosotros queremos decir. Con eso que le estamos diciendo, no le estamos faltando el respeto, ni desmereciendo los otros gagá. Los otros gagá, exacto. Porque a nivel de gagá, de esta nueva generación que ha salido, este ritmo. Mondife, ahora mismo sé. No, no, Mondife. El mambero, yo le puse el mambero de esta banda. Y Betten dice, quítate. Ay. Betten tiene una vaina rara. La gente va a decir que nosotros somos unos tambones. No. Porque todo el mundo está bien para nosotros. No, no, es que lamentablemente. Es verdad. Este grupito que está hablando aquí sabe de música. Pero yo lo que pasa, es un equipo de pelotas, hay un segunda base. Sí. Hay un primera base. Hay un tercera base. Nosotros le le damos a todo el mundo. No, es que todo el mundo está haciendo su función. Sí, todo el mundo le damos a todo el mundo. Es así. Todo el mundo está haciendo su función. Pero, oye, 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 este es el problema del gagá. Ahora mismo, tú tenés el gagá de Mondife. Y me voy a decir que porque no me gusta ya. No, no, tú tenés el gagá. Escucha ahí. Yo se me va a actuar. No, escucha ahí. Tú tenés el gagá de Mondife. Y tú oyes todo clean. Y tú dices, diablo, no hay dónde yo poner un defecto. No hay un eco. Pero, ¿qué pasa? mira el domingo santo de la semana de la semana santa pasada el cambio en guaymate ya rompió y yo me tiré a nivel musical para mí a nivel para mí de propia cuando estaba en frente a este equipo aquí hicimos excelente lo mejor bro estado música solo mambo pero mire a veces nosotros tenemos tantas historias como bambalinas las cámaras que no decimos a los chicos chicos dicen coño verdad porque cuando venga a algo que yo soy de montifera yo se debe tener se van enfrentando mentira y cuando pasan los tres días los cuatro días que tú haces verdad que yo le tiré un golpe a kelvin porque andaba porque él me andaba como tonta y yo andaba con betén y cuando pase eso que yo voy a hacer y no pasó nada el que te diga lo contrario yo te veo a ti de frente como a tu familia a tus hermanos como y nosotros que dejamos familia detrás y nos vamos un gaga por cuatro o cinco días ejemplo mi familia que parte evangélica que llega mi semana santa mi hermano yo quiero que en este 2024 señores para los que no saben semana santa comienza en marzo pero a finales no a principios en semana santa por ahí al final no quiero que nadie se sueñe conmigo yo no te sueñes conmigo porque siempre hay unos para que te llaman en esos días mira yo me sueño contigo pero tú sabes que año por año yo bailo en gaga verdad no te sueñes conmigo por favor si tú si vamos a ver hay un pueblo que han quitado patronales porque por los decesos humanos por tanta muerte por tanto sin temor en nosotros equivocados no lo deben a nosotros porque porque se pelea nosotros no lo deben de toda manera que suene crudo para que fue un beneficio para nosotros no se conocían los dueños y automáticamente pero recibían mensajes de tercero y de segundo negativo ese era el problema entonces qué pasa no se conocían y si yo no te conozco y yo tengo una percepción errónea siempre de ti yo siempre tengo que tú eres un criminal que tú esto pero lo que pasa es que tú no me conocí no habla conmigo automáticamente llegó que esto haga en el 2008 2009 se arma el grupo fulano conoce a fulanito fulanito invita a fulanito y ya hay una amistad entonces a través de eso nosotros en verdad ustedes no lo deben nosotros aportamos nuestro granito de arena usted sabe que uno habla disparate es más para ponerle el chazo y el público y el público lo apoyó el proyecto lo apoyó gracias quiero agradecerle a cada uno de los historianos pero hay un tema antes de nosotros culminar que quiero tocarle tenemos rato terminado sí pero ya 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 antes de terminar de verdad es sobre la política porque yo le digo muchas veces y le hago énfasis a los hermanos espirituales que sean parte de la política comando tú viviste en carne propia lo que iniciaron en el seibo yo también claro que no pudimos entrar pues sabe lo que eso hay cuántos vehículos habían encontrado el para no exagerar había 100 vehículos entre la guagua del gaga de betén aparte los vehículos personales y hasta motores que no están siguiendo y las autoridades del momento destino a nosotros que nosotros no podemos ni entrar dentro de los vehículos por ese lugar dentro de los vehículos entra por el seibo que uno que vino por la batalla le daño encaprichado porque es un capricho en un capricho señores parte el 80% que están en el que tengo que acercar en el país son dominicanos con derecho a voto dominicanos entonces con derecho a voto usted tiene derecho a réplica corre a exigir su derecho correcto ahora yo siempre te digo a ti personalmente cuando yo hago algunos hermanos de la religión que nosotros tenemos el derecho que nosotros nos respetamos no nos respetamos el año entero matando nos faltando un respeto y un sin número de barbaridades diciendo por las redes entonces en el momento de tu exigir tu derecho como que dice un alaje que el respeto al derecho de la paz de la parte del respeto al derecho ajeno la parte de la apoyando yo entro y hago énfasis otra vez en lo que tiene que ver la la organización de lo que hagas semana santa viene señores vamos a trabajar en ese asunto que para cuando ya falten pocos días los días que la más la nación elija para más y la nación el país día con ganando puente un pueblo que todo lo que haga tiene el comunicado para que no para que no pase la vergüenza tenemos que respetar si yo no quiero que entre un pueblo no vamos a entrar y ya se sabe que no por ahí no se va a entrar vamos a mostrarles decencia que con eso no vamos a ganar porque nosotros dimos una vuelta larga en ese gaga debe tener señores tenemos mucho pero desde yo que ese libro y tenemos mucho como mismo fracaso de la gran semana santa que sabe quién nos viva a nosotros moreno al de vuelta dijo pero lejos creo entonces yo diciendo ya tenemos que comenzar a trabajar desde ahora en saber de cuáles son los lugares que no nos permiten entrar y saber el porqué si no se puede resolver no entramos pero que se sepa con antelación para que no se vea una guagua para un pueblo y pasando vergüenza y un sin número de gente goceando cosas inproperias pero mientras inmediatamente yo reclamo mi derecho con violencia lo perdí si yo voy a tu casa ya yo perdí mi derecho que tenemos señores cualquier cosa que sea necesaria para salvar una vida ninguna religión ni ningún movimiento está por encima de eso llámese como se llame hay que ser plasmático en eso entonces vamos aportando como gente espirituales como gente decente sobre todo porque a pesar de ser espirituales somos seres humanos y debemos respetar a los demás para que nos respeten entonces vamos a pasar nuestra ruta a los dueños que haga para nosotros poder disfrutar chévere ya el que no tiene solvencia económica vaya tirando su poloche tranquilo en una esquina tirando sus dos pesos para que en Semena Santa no pase penuria tigre bacano guarda tus dos pesos para que no te quiten tu mujer en Semena Santa que no la deje pidiendo cerveza porque no le pide cerveza los tigre bacano no es verdad que se la van a robar el problema es que no podemos cerrar porque siempre tú sales con una porque por eso es que las mujeres se la van con otro luego Ande Moreno no te me bebió de robo me bebió y el último robo me botió la botella atrás entonces señores esto es chévere pero señores anden bacano y organícense viene Semena Santa va a pasarla bien ya ustedes saben bro un mensaje final agradecido bro usted sabe primera vez aquí en cámara la cámara gueto en pócaro no yo me voy a que usted me dio primera vez me entiende yo reconozcan alguna vez más Kelvin bueno 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 señores y señores ya ustedes saben gracias a todos ustedes a todos los vegetarianos y nos despedimos con qué frase nos podemos despedir realmente y esto es mambo y coro competencia de música no fuimos